Saludos jóvenes, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido con relación a la anatomía del corazón. Vamos a hablar de anatomía clínica. Anatomía con orientación clínica, esto es súper importante tener en cuenta en la formación de los estudiantes de medicina. Ya que una anatomía que no tenga orientaciones clínicas no nos va a servir de mucha ayuda, solamente aprendernos anatomía pura. La anatomía es muy importante tener en cuenta que su aplicación clínica es lo que nos puede ayudar a poderle salvar la vida a cualquier persona. Así que vamos a poner en práctica ese conocimiento y tratar de resolver cinco casos clínicos relacionados con el corazón. Espero que les pueda servir de mucha ayuda y por favor déjenme en los comentarios qué les parece este tipo de contenido. Vamos a hacer lo siguiente. Son cinco casos clínicos. Vamos a tener un tiempo para poder analizar y poder seleccionar la respuesta correcta. Tenemos un enunciado y diferentes opciones en selección múltiple. Traten de analizarla y ser lo más honesto posible dejándome en los comentarios cuáles fueron las respuestas que ustedes seleccionaron. Si en verdad fue la respuesta que ustedes pensaron. Así que por favor sin más preámbulo vamos a iniciar y compartan este video con sus diferentes colegas y amigos que les puede servir de mucha ayuda este contenido. Tenemos acá el primer caso clínico. Es un masculino de 59 años. Ingresa en el hospital con dolor torácico intenso. Durante la exploración se observa una pulsación rítmica ligera en la pared torácica a la altura del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda. Tener esto en cuenta. Tenemos acá línea medio clavicular izquierda, quinto espacio intercostal. Pulsación rítmica ligera en la pared torácica. Eso es los datos clínicos que tenemos con este paciente. Acá tenemos la pregunta. ¿A qué parte del corazón se debe esta pulsación? Aurícula derecha. B. Aurícula izquierda. C. Callado aórtico. D. Punta del corazón o apex del corazón. Y E. Válvula mitral. Ahí tenemos una imagen para que ustedes puedan correlacionar con las distintas preguntas que se le está realizando acá. Diferentes opciones. Vamos a iniciar el tiempo, lo que tenemos acá abajo, para que ustedes puedan poner la respuesta correcta antes de que termine el tiempo. Tiempo. La respuesta correcta en este caso, jóvenes, es el apex o punta del corazón. Recordar que el apex o punta del corazón se proyecta en la pared torácica en el quinto paciente costal izquierdo, línea medio clavicular. Recordar eso. El caso clínico número 2 se trata de un masculino de 55 años. Se somete a una derivación coronaria. La arteria de mayor afectación es el vaso que irriga gran parte del ventrículo izquierdo y las ramas derecha e izquierda de las del sistema de conducción cardíaca. Ese es el enunciado que tenemos acá. Tenemos también diferentes opciones. ¿Qué arteria preocupará más al cirujano? Tenemos acá opción A, arteria marginal derecha. Opción B, interventricular anterior. Opción C, circunfleja. Opción D, arteria del nodo sinoauricular. Opción E, interventricular posterior. Esas son las diferentes opciones. Comenzó el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo. Arteria interventricular anterior. Recordar que esta arteria interventricular anterior, que es la que tenemos aquí, es una rama de la arteria coronaria izquierda. Discurre por el surco interventricular, también conocida como arteria descendente anterior, y va a estar irrigando básicamente las partes del ventrículo izquierdo. Y también recordar que la rama derecha e izquierda del sistema de conducción cardíaca estará ubicado en este tabique interventricular. Es el territorio de la arteria descendente anterior. Así que ya saben. Pasamos al siguiente caso clínico. Femenina de 42 años, ingresa en el hospital después de un accidente de tránsito con un traumatismo cerrado external, producido por el volante del vehículo. La exploración radiológica revela un taponamiento cardíaco. En el electrocardiograma, indica una lesión grave del corazón. Esto es importante. ¿Cuál de las siguientes estructuras cardíacas estará dañada con mayor probabilidad? Recordar, el esternón. Esternón fue el producto del trauma con el volante. Y hay una de las estructuras del corazón que está lesionada. ¿Cuál de las siguientes estructuras cardíacas estará dañada con mayor probabilidad? A. Ventrículo derecho. B. Borde obtuso del ventrículo izquierdo. C. Aurícula derecha. D. Aurícula izquierda. E. Punta del ventrículo izquierdo. Ahí tenemos las diferentes opciones. Tienen 10 segundos para seleccionar la respuesta correcta. Recuerden ver la imagen si les interesa para que puedan tener en cuenta cuáles son las estructuras dañadas. Tiempo. El ventrículo derecho. Recordar, jóvenes, que el ventrículo derecho forma en su mayor totalidad la cara anterior del corazón. Y esta cara anterior es la que está en íntima relación o puede estar en contacto con el esternón. Recuerden eso. En la imagen podemos evidenciar ahí más o menos lo que ustedes pueden tener. Siguiente caso clínico, masculino de 72 años, ingresa en el hospital con dolor torácico intenso. El electrocardiograma muestra datos de infarto de miocardio grave en la zona inferior del tabique interventricular muscular. Recordar que el tabique interventricular es lo que separa los dos ventrículos. ¿Cuál de las siguientes válvulas estará más gravemente afectada en su funcionamiento? Tenemos acá las diferentes opciones. Opción A, válvula pulmonar. Opción B, válvula órtica. Opción C, válvula tricúspide. Opción D, válvula mitral. Y opción E, válvula de eustaquio. Tienen que saber dónde están ubicadas cada una de esas válvulas. Y miren la relación que tiene, que dice acá. Dolor torácico intenso. El electrocardiograma muestra datos de infarto grave en la zona inferior del tabique interventricular. Corre el tiempo. Correcto. Tenemos la opción correcta, es la válvula tricúspide. Recordar acá que la válvula tricúspide está en íntima relación con el tabique interventricular. En su porción muscular, que es lo que vemos en la imagen. En esta parte. Acá tenemos una imagen de la válvula tricúspide. Y esto acá es el tabique interventricular. Entonces puede estar lesionada, esta porción acá de los músculos papilares. Y comprometer el funcionamiento de dicha válvula. Recuerden eso. Válvula tricúspide, también conocida como válvula auriculoventricular derecha. Ya saben. Seguimos con el siguiente caso clínico. Femenina de 45 años, ingresa en el hospital con hinchazón, que es conocido como el famoso edema de las extremidades inferiores. La ecografía revela incompetencia de la válvula tricúspide. Acá tenemos la válvula tricúspide comprometida nueva vez. ¿En qué área se producirá la regurgitación de sangre en esta paciente? Es decir, que la sangre se devuelve. Ahí tenemos las diferentes opciones. Recuerden que la paciente tiene edema de las extremidades inferiores. Y la pregunta es la regurgitación. Es decir, que la sangre se va a devolver. ¿Hacia dónde? Corre el tiempo. 3, 2, 1, 0. Exacto. A la aurícula derecha. Recuerden que la válvula auriculoventricular derecha, conocida como tricúspide, esta válvula lo que impide que la sangre se devuelva desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Y si tenemos insuficiencia venosa, en el caso de las extremidades inferiores, el edema, se da básicamente porque la sangre se está devolviendo. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Eso es lo que tenemos acá. Una insuficiencia valvular de la tricúspide. Y la aurícula derecha sería el lugar donde la sangre de esta paciente está devolviéndose. Hasta aquí jóvenes, el análisis de los distintos casos clínicos. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme en los comentarios cuáles fueron las respuestas correctas de los casos que ustedes pudieron llenar. Nos vemos en una próxima. El doctor Juan Pablo Reyeso estuvo con ustedes. Bye.